Durante la pandemia de COVID-19, el trabajo infantil se ha agravado. En un estudio realizado se detectaron 117 casos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle en siete municipios de Sinaloa, en donde la principal actividad es la venta ambulante. Margarita Urias Burgos, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, detalló que son los municipios de Elota, Choix, Culiacán, Nabolato, Ahome y Mazatlán, donde se observa en las calles trabajando a niñas y niños. Esto debido a que la pandemia de COVID-19 empeoró la falta de empleo y la situación de pobreza que viven muchas familias. Las actividades de ocupación de los menores en situación de calle fueron venta ambulante, limpia vidros y pedir limosna, siendo los principales puntos de detección en Culiacán los bulevares Doctor Mora y Sinaloa, en Los Mochis Centenario y Agiola, en Guasave el Mercado Municipal y en Abolato el Crucero del Ingenio. Presencia del COVID. Y la otra pues también es que se requiere la economía de ellos y ellas y pues se tienen que incorporar. Estamos junto con el CIPINA Nacional reorientando los proyectos para hoy que vuelven y que se pueda presentar el regreso virtual a clases, hacer todos estos diagnósticos. Se cruzan mucho con el derecho a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia y pues al no permitirse a trabajar, la niña es lo que tiene que estar después preparándose, estudiando en sus hogares. Urias Burgos agregó que el 77% de los menores cuenta con un hogar, pero trabaja en la calle, siendo el 75% hombres y 25% mujeres y el mayor rango de edad de los 12 a los 17 años. Informado para Meganoticias, Héctor Gil.